Por cuarto año consecutivo, familiares y amigos de las 22 víctimas de la explosión de Calle Salta proponen alcanzar juguetes en buen estado para llevar el Día de Reyes a los chicos internados en los hospitales de la ciudad. Mientras tanto, piden avances en una pericia para el comienzo del juicio oral. Hoy bajo el nombre de Asociación Civil Familiares de Víctimas de Calle Salta 2141, estamos haciendo esta colecta que como el 1 de enero después de lo que nos pasó, lo llevamos a cabo yendo por todos los hospitales donde nos autorizan a entrar y bueno, llevándole un juguete y en ese juguete, en ese instante, transformar ese momento de muchos chicos que la están pasando mal en un momento que se torna mágico, porque entran los reyes, entran ángeles, entra María y José y la verdad que es sumamente emocionante y gratificante. Y comienza desde esto, desde aquel que se desprende de su juguete, de aquellos adolescentes que dicen, bueno, ahora voy a sacar esos peluches que me cuesta regalar y los llevo a Calle Salta. La verdad que gratifica, da energías para seguir, para esperar la justicia. Bueno, en esto estamos, ¿no? Y el pedido de la expropiación, ¿no? Porque esto lo estaríamos haciendo dentro de ese lugar que creemos que nos pertenece, porque creemos que allí donde a ellos le quitaron la vida, nosotros queremos generar vida, queremos generar esperanza. Entonces le pedimos encarecidamente al gobernador, así como nosotros hoy le llevamos un juguete a los chicos en los hospitales, que él nos traiga la alegría en Reyes de la expropiación, que en el mes de agosto dijo que nos iba a responder a los pocos días y aún no sabemos, ni un sí ni un no, de la expropiación del terreno. Mientras tanto, ¿hay avances en las pericias para el inicio del juicio oral? Mirá, hay una pericia pendiente que hasta ahora no se ha conseguido quien la haga. ¿Especialista acá? Dos instituciones que ya no dicen que no la pueden hacer. Así que esperando esa pericia, y bueno, una fecha probable de juicio que tiene que ver con el primero de junio. Y bueno, esperemos que esto suceda lo antes posible porque ya es tarde, ya van a pasar 44 meses a la fecha que nos dio, y probable además, 44 meses muy largo. La verdad que es una etapa que uno ya quiere terminar porque no se puede continuar con otros proyectos, con la vida, si no hay un poco de paz a través de la justicia. Gracias. Gracias. Gracias.